Música Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más, analizando esta vez Dragon Ball Super Seguimos con el arco de la supervivencia universal, el torneo de fuerza Ya se está llegando más o menos a la parte que nos está interesando mucho Porque según las cosillas así avanzadas, decían que para el capítulo 120 técnicamente se acabaría lo que sería este arco Pero bueno, aún nos quedan 12 episodios más para poder analizar y sacar las conclusiones de Dragon Ball Bien, Friesa y Frost, malicias que se cruzan Bien, tenemos que Gohan está pasando dificultades en combate contra Boraleta Y sobre todo, más aún cuando resulta que Friesa y Frost han decidido colaborar por su odio mutuo hacia los Saiyans Nada más empezar tenemos que Gohan se está enfrentando con uno de los guerreros del universo 3, Boraleta Un robot que al principio utiliza ataques demasiado simples Sin embargo, al no estar nada exhausto y Gohan parece que ya está algo cansado Pues intenta de alguna manera replegarse para poder reacruparse con sus compañeros Sin embargo, no le queda más remedio que optar por hacerlo ya que no tiene posibilidades ahora mismo de enfrentarlo Y sabiendo que si baja la guardia pues tendrá problemas Pues al final opta por lo que había dicho antes, escapar Sin embargo, mientras Gohan se da cuenta de que se ha alejado bastante ya de su grupo Es cuando llega Jimisu del universo 2, el Yardratriano que este se puede teletransportar El cual pues con mínimos esfuerzos consigue abrumar a Gohan por su teletransporte Y de hecho no puede hacer nada Sin embargo, Friesa llega como refuerzo Y a pesar de que no hace nada deja a su compañero que enfrente al Yardratriano Lo cual llama bastante la atención a este porque lo ve como un acto deleznable El hecho de que abandone a su propio compañero Vemos que Gohan pasa a la acción concretamente enfrentando ahí al teletransporte Sin embargo, la velocidad y el hecho de que se posiciona totalmente detrás de los puntos débiles de sus oponentes Le hace que el Yardratriano Jimisu supere a Gohan Y cuando vemos que decide acabar con él como en señal de respeto Y que le dice que si algún día se volvieran a ver, que le enseñara sus técnicas Aunque parece ser que la situación es mala para Gohan Resulta que Friesa interviene y Jimisu se ve bastante sorprendido por el hecho de que pensaba que no iba a intervenir Pero Friesa dice simplemente que su mano se ha resbalado A lo cual vemos que Jimisu señala que Friesa debe ser el primero en caer Pero sin embargo, a pesar de que se detrás por sus espaldas La cola de Friesa le golpea Y de hecho, pues no hay posibilidades de que el Yardratriano pueda vencer a este ser tan poderoso Lo cual, pues vemos que Friesa consigue atacar repetidas veces Y deja casi muerto, lo deja moribundo A Jimisu Digamos que desde el punto de vista del universo El cual piden que se descalifique por el hecho de que lo ha matado Sin embargo, esto no ha ocurrido Ya que Friesa dice que no va a hacer heridas mortales Sabiendo el riesgo que corra él A lo cual, coge, echa a Jimisu El cual llega a su universo y está bastante mal herido Y recordemos que cuando el participante llega a las gradas Si ha muerto, ya no es responsabilidad Porque no está permitido matar en el torneo Pero sin embargo, este es el vacío legal En el que si un oponente está moribundo y cae de la pista Lo que suceda después de él ya es algo completamente ajeno Vemos que Friesa ha logrado una victoria más para su universo Pero para sorpresa de Gohan Frost ha llegado y revela que tanto Friesa como él Estaban aliados desde el comienzo del torneo Por el odio que tienen hacia la raza Saiyajin A pesar de que Frost está cargando concretamente su ki en su mano Porque desconfía de Friesa Ve como este empieza a enfrentar a Gohan Y de hecho incluso activa la forma Golden De hecho Gohan las está pasando putas Hasta que al final consigue elevar su ki Y enfrentar a Friesa Sin embargo, hay muchísima diferencia entre los poderes de ambos Y vemos que al final Gohan cae derrotado Frost tras esto, pues deshace su técnica Y de ahí digamos que accede a confiar en Friesa Y ve que es un oponente bastante formidable y fuerte A lo cual, pues vemos que le pregunta Si puede llegar a ser tan fuerte como él Pero Friesa dice que la forma Golden No cree que llegará hacia ella Pero entonces le enseña una forma a la que sí que debería poder acceder La forma de 100% de poder La cual, pues Friesa la muestra Y vemos como Frost activa la forma A lo cual, pues le da dos consejos La primera es que esta forma sí que se la puede enseñar Mientras que el segundo es Que jamás se fíe de nadie Solo para ser traicionado y expulsado de la pista Sin que pueda este hacer nada Ya que con la forma 100% Su velocidad ha decrecido muchísimo Y no podía escapar de ese ataque a traición Frost en la pista Se queda flipando por el hecho de que ¿Qué ha pasado? O sea, y tal Y entonces vemos que Intenta cobrarse venganza Por la parte de que Friesa le dice Que jamás se aliaría con un dos Nadie como él Frost bastante cabreado Intenta disparar a Friesa desde las gradas Solamente para ser borrado por Zeno A lo cual señala que si algo vuelve a ocurrir así Eliminarán por completo al Universo 6 Bueno, tras todo esto Vemos que han conseguido una victoria Para el mismo Universo 7 Pero todavía queda duda Si Friesa a pesar de que ha traicionado a Frost Seguirá peleando hasta el final Ya que la gracia es ser el último participante en pie Para de esta manera Poder obtener un deseo de la Super Dragon Ball Y recordemos que con este deseo Sería capaz de matar a un dios Bueno, con todo esto Nos finalizamos el capítulo con Goku Que sigue enfrentando a Ribriane Y parece ser que este Va a tener problemas para enfrentarla Por las cosas que vemos en la previa Bien, pasados metades importantes Tenemos 7 1. Ribriane tiene un combate parejo Contra Goku 2. Gohan escapa de Boraleta Y enfrenta a Jimizu 3. Frita derrota a Jimizu De manera cruel 4. Frost y Friesa son aliados 5. Free se engañó a Frost Para echarlo de la pista 6. Frost es eliminado por Zeno 7. Jiren enfrentará a Goku Y su Enkidama Fue interesante la parte En la que Freezer estaba Como fingiendo que peleaba Contra Gohan en serio Ya que en ningún momento Parece ser que le llegó a causar Heridas fuertes Solamente para que pudiesen De esta manera Traicionar a Frost Y librarse de él Ya vimos que Frost Fue un peso bastante peligroso Dentro del universo 6 Y que gracias a estas acciones Se han librado De un oponente Bastante peligroso A lo cual También del Yardratiano El cual que es del universo 2 Vemos que Freezer Ha limitado sus estrategias A fingir que no hacía nada Para luego hacer un efecto contrario Ya que las acciones de Freezer Aunque no lo parezcan Han colaborado bastante Ya que han eliminado A dos molestos oponentes Que tienen un nivel estratégico Bastante alto Pasando a lo que sería El análisis de todos los universos Vemos que la cosa sigue Más o menos igual Aunque han habido Pocas bajas esta vez El universo 2 Todavía sigue contando Con un 2, 3, 4 y 5 guerreros Ha perdido uno Pero todavía sigue contando El universo 3 Por ahora Se está manteniendo como alejado Después de los ataques Que ha recibido Y todavía queda con 6 guerreros En el universo 4 Le quedan 4 guerreros Pero solamente 2 están activos Y los otros 2 están desconocidos En el universo 6 Más la baja de Frost Y que encima Ha sido borrado Más el hecho de que Mageta Y Botamo Y el Doctor Rota Que esa parte Pues no ha servido para nada Solo para hacernos reír Pues vemos que ahora mismo Nos quedan los Saiyans Y Hito Como pesos pesados Del equipo Y por parte del universo 7 Vemos que a pesar de que Los 3 calvos hayan caído Y por suerte Nos hemos librado de eso De que Vegeta pudiera caer Y sin embargo Con los androides Siendo con su energía ilimitada La cosa está muy favorable Para el universo 7 Sin embargo Esto no se podría añadir del todo Ya que descontando Que el 9 y el 10 Han sido eliminados Nos queda el universo 11 Los cuales a pesar de que Quedan solamente 3 oponentes Peligrosos Son precisamente Los que podríamos decir Que son más fuertes Que la media mayoría del torneo De los 3 que hay aquí Habría que descontar Que Dispo es el más débil de todos Ya que Tanto Hit como Goku Pudieron abrumarle A pesar de que es Tremendamente veloz De hecho Toppo Si que sería bastante Más peligroso que Dispo Pero Goku Utilizando el Kaioken Si que sería capaz de superarlo Ya que Goku Con la forma de Super Saiyan Dios y Hito Pudieron vencer a Dispo Entre comillas A pesar de que Este no le quedó más remedio que huir Toppo Si que es cierto que Goku Necesitaría usar el Kaioken Blue Para enfrentarlo El problema está contra Jiren Ya que Veo bastante Prematuro Que quedando Tantos participantes En el torneo Goku decida usar La Genkidama Ya que vemos que está Enfrentando a Ribriane Y luego parece que va a enfrentar A Jiren No sé si Ribriane caerá O si simplemente el combate Será pausado Porque enfrentará a otro Y Goku parece ser Que utilizará la Genkidama Aún así recordemos Que para que utilice La Genkidama Necesita la energía De todos sus compañeros Y en este caso No hay tanta gente A la que pedirle Prácticamente de su universo Sin embargo Vemos que la Genkidama Simplemente es lanzada Contra Jiren Y como que a este Se la suda De que prácticamente Con los previos spoilers Jiren romperá La Genkidama Sin ningún tipo de problema Y parte de lo que vemos En la previa Aparte de que es uno De los enfrentamientos Más esperados Posiblemente Jiren Vemos como que Hay una parte En la que ha hecho Como una especie De conversación Así desde un flashback O algo Con su dios de la destrucción Faltará ver si realmente Hay alguna especie De trato O si Jiren Un personaje tan poderoso Que a pesar que está En el lado de la justicia Tiene otro tipo De intenciones Faltará ver Si realmente Jiren Ha hecho alguna especie De pacto Porque se ve bastante raro Que Topo Siendo el candidato A dios de la destrucción Pues Jiren Siendo más poderoso Que él Es como que se ha quedado Así como Al margen Hasta ahora Sabemos muy poco De Jiren No sabemos exactamente Cuales son sus intenciones Pero si que Extremamente poderoso Ya que solamente Con su presencia Y con unos poquísimos ataques Ha llegado a causar Muchos problemas Y con lo que estamos viendo De la previa Parece ser que está Abrumando a Goku En Super Saiyan Blue Vale Vemos que parte De los ataques Pues Jiren directamente Los esquiva O los desvía O se la suda Completamente todo Faltará ver Como enfocará en el combate Y si la Genki Dama Cuando sea destruida Con que va a contar Goku para enfrentarla Ya que prácticamente Todos estamos esperando El Limit Breaker El rompe límites Y esperar Si esta forma Si que podrá superar A Jiren Porque si esta forma No lo hace Pues ha tomado por culo Ya todo Dragon Ball Super Así que bueno Nos vamos a despedir Muy buenas Y hasta la próxima